Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin se confirma la noticia bomba en Canbarsan. Como ya informé varias veces en mi canal, aunque algunos habéis dudado de mis fuentes, ya hay fecha para la moción de censura contra la directiva de Josep María Bartomeu. Se va a celebrar con total seguridad a finales de agosto. Va a estar liderada por la plataforma Core Blaugrana, liderada por Josep María Cremadas. El objetivo va a ser llegar a los 15.000 firmas. Ya para empezar, la plataforma tiene más de 2.000 firmas. Y el porcentaje a que llegue la plataforma a dicha cifra, de 15.000 firmas, es del 70%, es decir, muy alto. Entonces, el objetivo es claro, llegar a los 15.000 firmas y obligar a esta directiva a que convoque las elecciones anticipadas. Los aspirantes van a ser tres con total seguridad. Víctor Font, Joan Laporta, como no, y el sustituto de Bartomeu, que como sabemos no se va a presentar, Jordi Cardoner. Y ya sabemos el resultado. Va a ganar. Como dicen las encuestas, Joan Laporta va a barrer en las elecciones. Y por fin vamos a poder tener al presidente que merece tener un club tan grande como el Barcelona. Joan Laporta será con total seguridad nuevo presidente del Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.